Respeto tanto que el amor por esta institución que me enseñaron desde niño a respetar, no a invalidar, ni a interceptar, me lleva a que hoy debo aclarar que nunca he pretendido, honorable senadora Peralta, honorable senadora Berenice, jamás podría yo osar. De abrogarme una decisión que es de ustedes frente a las reformas, frente al mundo, frente al control político, frente a la operación del parlamento, lo que pediría en esta coyuntura, en este momento que se presenta cuando el señor presidente de la república me ha señalado como un presidente del congreso que se jacta de decir que va a hundir los proyectos es manifestarle el respeto, no por el honorable senador Iván Námez, sino por el senado de la república y el congreso. Además inconveniente, una intervención al fuero independiente y autónomo del parlamento. Nosotros tenemos aquí hoy en la historia de nuestro tiempo un momento de reflexión y de dignidad con nosotros mismos. En sus noches y en sus madrugadas cada uno y cada quien tendrá un juez implacable que es su propia conciencia sobre lo que va a hacer y decidir en nombre del porvenir en este momento del presente. Nadie más puede ni juzgar, ni siquiera las formaciones políticas y los partidos a los que pertenecemos. Pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención de otra rama ofreciendo, quitando o poniendo como ha sido un sistema del modelo presidencial colombiano. ¡Gracias!